Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo canal y esta vez estamos en Pokémon GO Un juego que hasta el momento no había traído al canal Pero ya que me está gustando tanto, ¿por qué no subirlo? Y qué mejor forma de empezar que dándoos unos consejeros a todos aquellos que lo estéis jugando Y con el boom que se ha tenido este juego, no me podéis decir que varios de vosotros no lo habéis probado Y es que os he intentado que estos consejos que os voy a traer hoy Sean originales y muy productivos al mismo tiempo Y yo creo que para empezar os pueden servir de mucho También deciros que están totalmente cogidos de mi experiencia No se los he copiado a nadie, no he mirado nada Estos consejos que os voy a dar son totalmente hechos por mí Como digo, he visto otros vídeos para intentar que sean lo más originales posibles Y es que hay algunos que no se los he visto a nadie Pero bueno, en fin, vamos con el primero Esto va a ser como una contradicción a un consejo que dice la gente, ¿vale? El único que tiene algo que ver con otros vídeos Veo que todo el mundo dice que hay que atrapar todos los Pokémon para obtener polvos y caramelo Vale, efectivamente, si vives en una ciudad y tienes un montón de Poképaradas y Pokémon y de todo No tengas ninguna duda en que tienes que atrapar todos los Pokémon Pero ahora, si vives en un pueblo como yo Que mirad, que tengo 5 Poképaradas y un gimnasio en mi pueblo Bastante que tengo una Poképarada y un gimnasio relativamente cerca Pues obviamente no podemos coger todos los Pokémon Yo creo que para los que vamos en el pueblo deberíamos hacer lo siguiente Ya que con los gimnasios, cada vez que tengamos uno Para dar una recompensa Que esto también es algo que mucha gente no sabe Que si controláis un gimnasio Si damos a la tienda Arriba a la derecha nos sale un simbolito Que cada 21 horas podremos recoger, dependiendo de los gimnasios que tengamos Nos van a dar 10 monedas y 500 polvitos Para cada... Por eso, cada gimnasio que tomemos Entonces en los pueblos, como difícil es que haya más de uno Yo siempre estoy yendo al mío y ya está Como veis, voy a clicar donde es Por si ahí no lo sabes, como es escudito Ahí me quedan 2 horitas Para poder recoger la siguiente recompensa Obviamente voy a ir a por el gimnasio y lo voy a liderar Como digo, yo creo que es la mejor forma de conseguir polvos Y sobre los caramelos Es que tampoco merece la pena cuando se te dan 4 O sea, yo creo que lo mejor es reservar las Pokéball para Pokémon Que de verdad creéis que os van a merecer la pena Que tengan buenos puntos de combate Y que sean algo originales Que no sean los típicos Zubas ni Pidgeys Como todo el mundo dice, que salen en todos lados Es increíble Y luego, en fin Segundo, con eso ha sido básicamente el primero Como yo creo que sería lo mejor en los pueblos Esto ha ido sobre todo para esa gente que estamos sufriendo tanto Respecto a mi experiencia, creo que lo mejor va a ser eso Pero en fin Ahora sí, cambiando el tema de los gimnasios Como digo, es muy importante empezar a liderarlos Ya que con ellos vamos a poder conseguir esas recompensas tan valiosas 500 polvillos No está nada mal para mejorar Y eso cada día Y luego, sobre el tema de elegir el color Algo que no... Nadie ha hablado sobre esto Y yo creo que es muy interesante Si todavía no he llegado a nivel 5 Y tienes que elegir color Yo creo que deberíais ver una cosa Yo antes de elegir Miré encuestas A ver donde más gente se había puesto Y me cogí el amarillo Simplemente porque es el equipo Que menos gente tenía Porque a mi me encanta la rivalidad Y es que si te haces azul El azul creo que tenía un 40% No sé exactamente los porcentajes Pero el azul se lo había cogido Casi la mitad de la gente ¿Qué pasa? Si te haces azul Casi siempre los de tu equipo Van a tener el gimnasio Como es el caso de mi pueblo Claro que si eres fuerte Se lo podrás quitar, ¿no? Yo, como me encanta la rivalidad Me cogí el amarillo Es verdad que si queréis crecer mucho Con los azules Simplemente dejáis un Pokémon Y ahí vas a tener la recompensa Pero en mi opinión No tiene tantísimo interés el juego Cuando más de la mitad Van a estar controlados por los de vuestro color Ya el rojo, pues bueno Está ahí en el medio También tiene unos cuantos Pero no tantísimos como el azul Y es por eso Mirad muy bien Más o menos como queréis Si queréis mucha rivalidad Cogeros el amarillo Sin ninguna duda Como he hecho yo Y os va Es que siempre vais a estar luchando Yo cuando voy a las ciudades De vez en cuando cuando viajo Es que es increíble Casi ninguno tiene el amarillo Y claro Me pongo ahí a luchar Y lo gana todo La verdad es que me la voy a un montón Un montón Y luego También quería hablar Sobre el tema de los combates ¿Cómo serían mejor Las estrategias Para los combates? Porque hay mucha gente Que tampoco lo domina mucho A ver Esto como todo el mundo sabrá Si tú clicas Encima de tu Pokémon O el del rival Haréis el ataque básico El que Puedes estar todo el tiempo dándole Creo que ataca una vez por segundo No sé exactamente Cuanto es la velocidad de ataque Pero va a hacer un daño Reducido Por decirlo de una manera Y luego tendréis El ataque Especial Que tiene vuestro Pokémon Que supuestamente Sería el más fuerte Hay más o menos Unos que recargan más Y otros menos Cuanto más fuerte sean Más tardará en recargar Eso está claro Y tiene Y esta barrita Os aparecerá debajo De vuestra vida Y tiene unos cuantos cortes Cada corte Que rellenéis Será un ataque Que tenéis disponible Pero si acumuláis hasta el final Pues ataque especial Será más fuerte Lo normal Y todo esto lo digo Porque hay gente Que no sabe utilizarlo Y para ello Simplemente tenéis que Mantener pulsado Como el ataque básico O encima de vuestro Pokémon En el del rival Y básicamente con eso Se hará el más fuerte Y siempre ayuda Luego Con lo de esquivar Yo sinceramente No lo recomiendo para nada He hecho muchas pruebas Muchísimas pruebas Desde que llevo conquistando Gainas Y no lo recomiendo para nada Lo que quieres es esquivar Un ataque Y te han metido tres golpes Sobre todo porque No es que sea El esquiva al instante Como que tarda un poquillo En racionar Y no puedes estar atacando A la misma vez que esquivas Si pusiesen esa actualización Si que saldría bastante rentable esquivar Pero como de momento no está Si vais a conquistar gimnasio No lo recomendaría para nada Bueno Pues hasta aquí El tema de los gimnasios Luego Tercer consejillo Son cuatro El tema de los huevos Hay mucha gente Hay mucha gente Que va por la calle Simplemente Encantando pokémon Y de vez en cuando Como que no le prestan Mucha atención a los huevos Cuando para mí Es lo más Lo más Lo más importante Sobre todo porque Cuando terminéis el juego Van a dar Mucha experiencia Y encima Tendréis muchas posibilidades De conseguir un pokémon Que no está Ni en vuestro pueblo O ciudad Cosa que eso Es que Es magnífico Y sobre todo porque Fijo Más de diez caramelos Os suelen dar O sea es que Lo juntáis todo ahí Para mí es con lo que Más rápido Se puede subir Y hay mucha gente Que no veo O que no los activa O que no está pendiente De ellos No sé yo la verdad Hay gente no tiene esto O sea por eso digo Si ya entendéis el juego Esto supongo que lo sabríais Que es lo más importante Pero yo por si acaso Lo digo para gente Que o no haya empezado O que es más o menos Principiante Así que ya sabéis Siempre hay que ir a por los huevos Y luego el último tema Los ataques especiales Volviendo un poquillo Al tema de los combates Esto lo he dejado para el final Porque cada pokémon Puede tener unos Unos ataques diferentes A otros de la misma especie A lo que voy Por ejemplo Un growlite Puede tener de ataque básico Es que no sé ahora mismo Cuáles tiene El caso Yo tenía varios Y la gente es que suele subir Con los polvos Al que más puntos de combate tiene Vale Esto podría ser una buena estrategia Pero si os dais cuenta Si compáis dos growlites Uno tiene Imaginaros 300 de poder Y otro tiene 250 Pero el de 250 Tiene ataque especial Que es el lanzallamas Que para mí es el más letal Para los de tipo fuego Y otro tiene una mierda O va a salir más rentable Subir Aunque tenga 50 puntos de combate menos Yo por ejemplo He tenido mucha suerte En el tema De mi mejor pokémon Lo voy a enseñar aquí Que es mi Snorlax Porque tiene los dos mejores ataques Que se puede tener Por eso básicamente Lo he inflado Porque mira Tiene lengüetazo De tipo fantasma Que es de lo mejor Que puede tener un pokémon O sea sobre todo Snorlax Y golpe cuerpo Es que lo he mirado Y solo dos mejores ataques Que puede tener el Snorlax Y creo que estaba No sé en qué posición Le ponía la gente de juego Pero de los más altos De los más fuertes Que hay en el Snorlax Junto a Lapras Creo que Jigglypuff También andaba por ahí No sé Pero sé que el Snorlax Creo que estaba el cuarto O el quinto mejor De todos los pokémon que hay Y yo lo que os digo Tiene mucha suerte Abrí un huevo Y me salió con esos dos ataques Y os digo vale Y aunque me salga otro Aunque me salga ahora mismo Uno de 1500 No es que le iba a vender el otro Porque no tiene estos dos ataques Que son básicamente Los letales Por eso digo Comparar antes de vender Comparar los ataques Hombre obviamente Si uno le saca 300 Juntos de combate Aunque un Growlithe de 50 Tenga una llamarada O sea un lanzallamas No vais a chetar ese O sea esto Lo tenéis que jugar Con la estrategia Y con vuestro gusto Así que bueno Se podría decir Que estos han sido mis consejos Espero que os sirvan de mucho Y si queréis que suba Pokémon Google al canal Decídmelo Que no tengo ningún problema Y bueno en fin Espero que les guste Si no estáis Suscritos en mi canal Suscribiros Nos vemos A próxima ¿Verdad?